Hoy leemos de Juan Emar su relato Tres Mujeres. Álvaro Yáñez Blanchi, más conocido por el seudónimo Juan Emar Ojean Emar. Fue un escritor, crítico de arte y pintor chileno. Máximo exponente local de la vanguardia literaria de las décadas de 1910. 20.930 en el género narrativo e integrante del colectivo de artistas plásticos Grupo Montparnasse. Ahora damos comienzo a Tres Mujeres. Espero que sea de tu agrado. Tres Mujeres por Juan Emar 1. Papusa Desde Belzebú, por línea recta, viene rodando a través de todos mis antepasados un opalo. Hace largos años llegó en su rodar a mí, pues todo mi linaje había bajado a la tumba y Belzebú no se presentaba de siglos atrás por la tierra. Cuando mi padre, desde su ataúd, me lo alargó, estiré mi mano izquierda por entre los cirios que lo rodeaban y, apenas sentí que lo depositaba en ella, lo cubrí con mi derecha para que nada de la atmósfera de las flores y del cadáver fuese a guardarse en sus reflejos tornasoles y marcharse a casa junto a mí. Lleno de honda emoción dejé la capilla ardiente, cruzando con lentitud y con el rostro cacho las pregarias de los que pedían adiós por el difunto y los llantos sofocados de los demás. Al entrar en mi estancia, contemplé la gema sólo un instante y luego la eché en el cajón de mi mesa de trabajo. Allí ha quedado, como he dicho, largos años este opalo remoto, ha quedado y ha vivido ocioso como el océano. Mas anoche, fatigado de lecturas y meditaciones, lo saqué de su glaucoa ociosidad y, dirigiendo mi vista sobre él, me puse a contemplar su profunda y misteriosa vida interior. Allí dentro, había sentado plaza el muy grande y muy terrible Zar Palemón, con su corte, sus favoritos, sus juglares y alabarderos, sus lacachos y sus hembras, sus gacetas y sus espectros. Allí reinaba. Allí tronaba el justiciero Zar Palemón, y al retirar y tronar con su potente voz de plata y erático entre cuatro columnas de alabastro, como un eco y en de los aires en círculo chispeante, la cimitarra del hercúleo negro de piel de tigre, el fiel trabucodonosor. Mudo. Dejándome coger por mil presentimientos oscuros, quedé en contemplación y lentamente ante mis ojos, fue desarrollándose una escena de aquella corte, escena solemne, como un rito sagrado. Tronó el Zar Palemón, y la plata de su voz me hirió los tímpanos, mientras, allí dentro, todos callaron palideciendo. Rasgó el aire la cimitarra de trabucodosor, y un hilo de viento helado me tocó el rostro, mientras, allí dentro, los cortesanos, rojos y negros, se replegaron y disimularon temerosos en el oro añejo de las altas tapicerías, mientras, las hembras temblaron sus mármoles cálidos y las alabardas se inclinaron, y las gacelas huyeron sobrecogidas de terror más allá de las posibilidades de mis ojos. Solo los espectros no vacilaron, quedaron esbestos junto a su amo y señor, y clavaron al frente sus órbitas huecas sobre el cortinaje de armiño bordado de topacio y carbuncos. Hubo un momento de espera. Luego, por entre sus pliegues, haciendo titilar las piedrecitas, apareció un obispo, un inmenso obispo de mitra inconmensurable de báculo pastoral refulgente como una llama. Otro momento de espera. Silbó por los orsalles de la cimitarra del negro, se retorcieron lacayos y juglares y habló hacia el obispo con su voz de plata, el santo zar Palemón. —¡Suéltala! —gritó. Fue todo. Y hubo un tercer momento de espera. El obispo alzó sus hábitos que subieron desde el suelo, crujiendo. Hundió su mano por entre las sedas de su vientre y sacó, y remeció y echó a tierra y mostró a todos los ojos el cuerpo suave de papusa, su cabellera de bronce, su mirar desatento, sus senos, su sexo, y una sonrisa imprecisa que por largo rato se meció. —¡Gritó el magnánimo zar Palemón! —¡Échala! Entonces las diademas de zafiro de la suela de una bota avispal golpearon y pincharon las carnes de papusa. Papusa se levanta. Avanza. Está en el centro. Se detiene. La alfombra es púrpura. La atmósfera verde mar. La luz ligeramente amarilla. Y vino el cuarto momento de espera. Nadie se movió. Únicamente los espectros temblaron apenas. Cuarto momento de espera interminable. Yo espero como todos, como el piadoso zar Palemón, como su último histrión. Y ahora oigo, oigo allá, en una lejanía de aguas lejanía, tanto más vertiginosa, cuando que más aprisionada se halla en la esfera del ópalo remoto, oigo algo indefinido que crece. Son las gacelas que ya sin miedo se acercan, galopan, husmean desde cualquier distancia y sobre cualquier terror la piel desnuda de papusa. Papusa apenas sonríe. Y viene un largo momento de espera. Yo espero como todos. Como magnates y fantoches, ya estoy cogido y ahogado por los mil presentimientos oscuros. Espero. Papusa. Papusa mía. El zar Palemón se yergue. Su lóriga se infla y se deshace como una ola gigantesca. Su índice se clava. Su voz retumba. ¡A ti! Avanza un cortesano, joven, rubio, ojos de mar como la atmósfera, vestido todo de añil. Papusa sobre la alfombra se tiende y se abre. Sobre la alfombra y bajo mi cabeza, caída y pesada por encima de la gema y de mi mesa de trabajo. El obispo bendice alzando su esclavina. Todos los ojos están fijos en la escena. Todos tranquilos, salvo el zar Palemón. El zar Palemón se inquieta. Se agita haciendo entre chocar las perlas y las flores que cuelgan de su trono. Luego interroga con la vista a sus espectros. Estos mueven lentamente la cabeza en signo de negación. El zar Palemón pregunta con sus ojos. ¿No avanzamos? Los espectros, con sus cabezas, responden. ¡No avanzáis! Entonces, al enderezarse el cortesano, clama al zar Palemón. ¡A ti! Y su índice apunta esta vez a un bufón. Sale el bufón en clencle balanceando su joroba verde y azafrán. Papusa cae. ¡Las gacelas retrocesen! Papusa sonríe vagamente y su pequeña sonrisa se mece dulce y pura, envolviendo primero el cuerpo del bufón, elevándose luego, atravesando la esfera e errando por fin a lo largo de las paredes de mi cuarto. ¿Avanzamos? ¡No! ¡Que avance, pide el todopoderoso zar Palemón! ¡Que ven sus espectros, que niegan tal avance! Tomo una lupa, que pongo sobre el ópalo. Miró intensamente. Allí veo, enorme, la cara pintarrajeada del bufón. Allí veo la cara tristemente divina, tristemente sonriente de papusa. Nada más. Miremos más. Miremos con todos los ojos, con todo el cuerpo, con toda la sangre. Algo ven los espectros. Miremos. Empiezo a ver. Allí, al centro, sobre la alfombra púrpura, bajo la luz amarillenta, no sólo hay tendidos, papusa y bufón, hay algo más. Hay una voluta de humo gris carbón que rodea y gira por frente. Nunca hay sienes de aquel polichinela. Hay un pequeño rodaje de ensoñaciones de nácar que empieza a elevarse dulcemente por entre los cabellos de bronce de papusa. Es que ambos piensan. Miremos siempre. Veo entrelazarse con el humo gris carbón el máximo placer que el hombre les ha dado. El placer del cuerpo entero. El placer de venganza, de reivindicación. Cuando se es deforme, monstruoso y yace bajo sí la belleza, la adolescencia. Papusa. Veo como algunos de esos relámpagos de luz granate se desprende del humo del carbón y pegan sobre los espectadores e encendiéndoles el hambre, la furia de la posesión. Veo como todos los miles de seres de allí dentro, como forman un solo monstruo. Uno. Nada más. Monstruo de cien mil cabezas. Más uno solo pensamiento. Un solo pensamiento. De cien mil corazones, más un solo sentimiento. De cien mil sexos, más una sola lascivia. Papusa. Salvo el zarpa lemón que tiembla, salvo los espectros que desesperan calladamente, salvo el pequeño rodaje de ensoñaciones de nácar. Sube limpio, sin teñir ni un solo de sus átomos, claro, ajeno, exceso. Sube tal cual nace de entre los cabellos de bronce, igual, intocado, aparte y puro. ¿Es, papusa, la frigidez total? Ni un estremecimiento de goce, entiendo, sí, ni un estremecimiento de horror. Lentamente quito los ojos de la escena. Miro hacia el trono. Desde allí, disimulado tras una de las columnas de alabastro, un espectro echa sobre mí el vacío de sus órbitas. Entonces pregunto. Pregunto, con tanta intensidad como hace un instante miraba intensamente. Y voy sabiendo que el espectro dice. Los humanos vinieron sin sexo. Luego los sexos cayeron en ellos e incrustaron. E incrustados vivieron su propia vida nutriéndose de la sangre y las ideas de los humanos. Así hasta hoy. Así ya, siempre. Simbiosis casi eterna que el hombre se niega a reconocer. Simbiosis que ya ni siquiera siente. Identificación abyectamente aceptada. Hay algunos, sin embargo, que miran y a veces piensan. Y a veces, entonces, presienten que el sexo vive por sí. Por cavernas y revelaciones. Deslizándose y arrastrándoles a ellos. Hombres, mujeres, soberanos. Dicen por soberbia. Es nuestra voluntad. Error. Van arrastrados. Y hay otros. Rarísimas excepciones que saben cómo las cosas son en verdad. Lo saben. Lo sienten. Lo viven. Han desconectado. Son dos vidas aparte en un ser solo en apariencia. Uno. Pero la unión, el pacto del ser humano y sexo, lo han roto. Hasta donde es posible romperlo hoy en nuestra tierra. Entonces los sexos pueden seguir viviendo su propia vida, nutriéndose tal vez con un poco de sangre siempre, más sin alcanzar a hacerte ninguna idea su presa. Recuerda, ahora en ti mismo un hecho lejano, acaso olvidado. Pero cuya esencia ha quedado en ti, causándote pavor cada vez que la vida te ha ofrecido algo análogo. Oye bien. ¿Puedes negarme que un pavor inexplicable, por la distancia entre causa y efecto, te coge cada vez que sorpresivamente descubres vida en lo que creías inanimado? Una noche muy oscura en el campo. Ahí una ruma de piedras distinta apenas como un fascinante. Luego algo de entre las rumas se mueve, sale, parte, un perro. Pero en el primer momento tal vez una de las piedras en todo caso algo cuya vida no se esperaba. Y palideciste. Estuviste a punto de lanzar un grito. Vida en lo que creías sin vida. Años antes una sala de cine. Se proyecta la circulación de la sangre. Allí van, allí corren los glóbulos. Lentamente algo va entrando en tu entendimiento. Aquel, aquello no corre como simple líquido compacto e impulsado. Aquello es vivo, en cada partícula vivo, libre. Los glóbulos avanzan, se detienen, chocan, se aglomeran, buscan su ruta, la buscan porfíadamente, la estropean, siguen veloces. Vivo cada uno y cumpliendo su vida. Vida independiente, ajustada a vida mayor. Ajustada, sí, pero independiente. Así, dentro de ti, tuviste que abandonar la sala. Pavor, que se hunde lejos en tu infancia y que ahora, hechos en cierto modo semejantes, golpean como un eco. Allá en una playa de la infancia, un erizo de caparazón ya abierto. Dentro, tú, mirando como se ha de mirar hacia la fragua del mundo. Dentro, líquido negro y vinoso, viscosidades azules. Las lenguas del sexo al parecer sanguinolentas. Todo ello removido, destrozado por un cuchillo. Por acero helado. Olor de mareas salados y cavernosos. Dejos de putrefacción aromática. De pronto, algo de ese como hervidero interior vive solo. Alarga seis patas húmedas y puntiagudas. Se despereza y agita. El simple camaroncillo, simple, simple parásito de erizo, pero que tú ignorabas. Entonces un grito de pavor. ¡Mamá! Este pavor era, a su vez, un eco más hondo y más lejano. Pavor, nacido no de un instante súbito como papusa, ha desconectado. Su sexo vive su vida fuera. Sus ideas quedan incolumes. Papusa es pura y libre. Piensa ahora lo que ella representa. Lo que puede llegar a representar en medio del vasto imperio. Un ser ya sin asidero en sus ideas. El comienzo de la liberación. El zar Palemón no puede soportar semejante cosa. El zar Palemón cifra todas sus esperanzas en un formidable traumatismo que reintegre el sexo y la personalidad liberada de papusa. Y de este modo, ya ha reintegrado, hundir su mano, manejar, doblegar, esclavizar para gloria eterna y extensa de su poderoso imperio. Un traumatismo. Por eso allí está desnuda, ante la corte entera. Por eso fue hacia ella aquel joven adolescente. Mas no bastó. Por eso ha ido sobre ella ese monstruoso bufón. Pero no basta tampoco. Ve su sonrisa de ensueño. Ve cómo se hacen intocados y cada vez más diáfanos sus pensamientos. Ve cómo bulle de ir a nuestro zar Palemón frente a su impotencia para anudar el sexo de papusa con su mente, para corromperla y una vez corrompida subyugarla. ¡Inútil! Papusa ya está liberada y ninguna fuerza humana, aunque emane del mismo zar, logra someterla nuevamente a la maldición que a todos vosotros os tiene aún sometidos. Tú pensaste en una frigidez abominable. No hay tal. Ve, rayando las ensoñaciones de nácar largas flechas escarlatas. Es un goce. Porque goza como cualquier otro ser, como tú, como gocé yo cuando vi un hombre hace mil años. Pero aún gozando, queda ella afuera. Queda planeando muy alto por encima de todos los espasmos, sintiéndolos, sí, sabiéndolos más sin ser ellos. Por eso no ves ningún estremecimiento de placer, ni verás nunca ningún estremecimiento de horror. Y el espectro cayó. Ahora, el bufón se había alzado y perdido entre la multitud. El zar palemón, de pie, blandiendo su cetro, temblaba. Papusa sonreía con vaquedad. Yo, inclinado, doblado, partido, casi incrustado en la lupa, temblaba también más que el mismo zar palemón, pero de indignación. De ansias desesperadas por ir en ayuda de papusa y salvarla. Grita el zar palemón. ¡Tú! Da dos pasos un lacayo. Ordena el zar. ¡Los perros! Un silencio de expectación. Oigo lejos, remotamente lejos, calopar. Oigo acercarse. Ladran. Son ellos. ¡Allí están! Grandes mastines blancos, manchados de negro. La misma escena. La corte entera se estremece. Mi lupa tiembla a tal punto que todo aquello se me nubla y dejo de ver. Cae la lupa, caigo y me duermo. Queda solo sobre la mesa de trabajo el óvalo que, rodando, ha venido desde Belzebú hasta mí. Hoy lo he hecho en gastar en platino y lo he llevado por calles y plazas en mi anular izquierdo. Hoy apenas, caída la noche, lo he vuelto a mirar intensamente. He llamado. ¡Papusa! Allí está, sola. ¡Papusa, ven! Abandona ese mundo de aguas verdes y maléficas. Ven a mí. Diga lo que diga el espectro, sal de ese antro. Aquí está el amor, la paz. ¡Ven! Papusa sonríe con sus ojitos fajos. ¿Te acuerdas de nuestro pasado, de nuestra infancia pura, de nuestro amor? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿vienes? No. Soy toda fidelidad y sobre todo obediencia. Si quieres que vaya, que él me lo diga mi señor, el santo zarpa lemón. Silencio. Largas horas. Que él me lo diga. ¿A qué intentarlo? ¿Qué interés puedo tener yo en mi vida y en mi amor reducidos para el siempre grande y terrible zarpa lemón, que más allá de sus súbditos llega a sus esclavos y bufones? Más allá de esto llegan a sus perros, más allá de sus perros ha de estar escudriñendo en la naturaleza toda por donde hacer vibrar su imperio todo con el chiquito, chiquito rodaje que se descarga en pascua mía. Papusa. Papusa. Cuando su cuerpo baja, 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 ¿qué interés puedo tener yo en la soledad de una habitación sombría y polvorienta para las transparentes ensoñaciones, para lo inalcanzables pensamientos de ella que tiene en jaque y hace vacilar un imperio entero? Papusa. Dame una esperanza por lo menos una sola alguna vez. Si, si él quiere, si, si no, no, si no, 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 no. El zarpa lemón me ha robado a Papusa y nada gano con llevar todo su imperio en mi anular. Fin. 2. Chuchezuma. Una tarde invernal del año 1932, recibí un telefonazo de Luis Vargas Rosas. Invitándome a su taller por la noche. Quería mostrarme su última tela. En aquel momento no bautizada aún, pero, que ahora llamo yo, Chuchezuma. Sin saber si tal nombre concuerda con la opinión de su autor. Por lo demás, hoy la tela es mía, lo que me da cierto derecho para bautizar a mi antojo. Esto no es todo. Creo que la tela era ya parte mía antes de ser ejecutada. Solo que yo no sé pintar. Y Vargas Rosas sabe, y solo que al ser ejecutada no había aún Chuchezuma actuado en mi vida. Aunque ya todas las líneas de su destino, como la mía también, se dirigían hacia un punto inevitable de encuentro. Comí aquella noche en el pequeño restaurante Au Petit Chessoy, Boulevard. Después del café, me dirigí a la rue Bellon, donde habita mi amigo. Vi sobre los techos bajos del edificio el rectángulo iluminado de la claraboya de su taller. Muchas tardes y noches de hastío, del hastío parisiense diferente al de todas las demás ciudades del mundo. He colocado sobre la luz o la sombra de ese rectángulo parte de mi destino, al menos del destino de varias horas, con que el hastío parisiense pesa como el destino de varios meses. Su luz me indica la presencia del amigo, es decir, salvar la noche, su sombra, su ausencia, es decir, arrastrarse por las calles con la vaga esperanza que algo suceda. Ahora brilla. Un amigo, una tela, una copa de coñac y tabaco. La lógica de mis reacciones debió haberme hecho no pensar en aquel momento en esa posibilidad de que algo sucederá ya, que la claraboya estaba iluminada. Sin embargo, junto con ver su luz anaranjada entre cenizas, algo presentí y atravesé la calle pausadamente para dar tiempo a que mi mente precisara tal presentimiento. Al hallarme frente a su puerta, pasó una mujer, silueta fina de andar, suelto, rostro oculto por el frío. Pasó rápida. La seguí. Se encaminaba hacia la rue Falquier. Cuando llegó a esta dobló a su izquierda. Me apresuré entonces para alcanzarla bajo un farol y verla. La vi. Sonrió. Era ella. Chuchezuma. La tomé del brazo y empezamos a andar con lentitud. Después de algunas frases triviales, le rogué por décima o vigésima vez. Y esta vez con cierto estupor de mi parte aceptó. Nuestro diálogo fue así. ¿Aceptas? Sí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Si no es ahora mismo, no será nunca. ¿Por qué? Una tontería o un presentimiento, como quieras llamarlo. ¿Cuenta? Salí de casa pensando que algo me sucedería. Casi creo que pensaba que esta noche o nunca sería de alguien. ¿Apareciste tú? ¿Apareciste tú? No hay más que hablar. Todo estupor se fue de mí. Lo dicho por Chuchezuma me pareció de una lógica fatal. Solo recordé en silencio el presentimiento mío frente a la claraboya iluminada. Fue todo. Y aquí creo que conviene decir la biografía de Chuchezuma. Dice ella que desciende directamente de Moctezuma. ¿Verdad o no? Tal vez le gusta jugar con la igualdad de las dos últimas sílabas. Le decimos todos. Pelo castaño claro, tez blanca, ojos verdes, no mientas. Ella sonríe y responde. A lo largo de mi linaje han venido a salpicar sobre él muchos hombres rubios del norte. A salpicar sobre la larga, larga hilera de madres color aceituna y ojos de noches cálidas. Hasta que nací yo. Tú vienes de tus padres nada más. Mi rostro, mi cuerpo, no. Viene del olivo y su contacto pondrá en todo goce muchas nostalgias. Sonríe siempre. ¿Y qué haces? Amo México. Amo Escandinavia y amo Francia. ¿Es todo? Es bastante para una mujer. Y a mi edad ciertamente contestamos todos. Tiene 17 años. Esta es la biografía de Chuchezuma. Seguimos del brazo. Momento después le propuse un pequeño hotel del barrio. Me respondió. No. Vamos a ir a otro. Yo te llevaré. Que Chuchezuma supiese de hoteluchos dudosos me alcanzó a inquietar solo un instante. Era ello un dato que no entraba en su biografía. Además, era invierno. Seguimos del brazo por la Rue Falquer, siempre en dirección a las Forfits. Después de algunos minutos doblamos a la derecha por una callejuela ignorada por mí. Se ha dicho de paso yo, poco conozco este barrio. Esta callejuela era tranquila, casi me atrevería a decir dulce. Luego volvimos a doblar, esta vez a la izquierda, por un angontísimo impase. Igual, tranquilidad. Igual, dulzura. Parecía todo aquello pertenecer a una ciudad inhabitada. Sin embargo, se sabía de un fago calor a través de los muros apretados. Luego un portón viejo y austero. Entramos por él. Ahora llevaba yo a Chuchezuma, acogida por el talle. Con gran sorpresa vi que ese portón no comunicaba con un patio, sino con una serie de nueve callejuelas extremadamente angostas y tortuosas. Apenas una que otra luz. Siempre la dulzura. Arriba, por entre los techos difícilmente perceptibles, vi una estrella. En todo respecto al decorado, mi sensación ya formándose de rato atrás cierta voluptuosidad, no sólo por la presencia de Chuchezuma, sino por la conformación de las calles y el tono ligeramente azul de la noche. Luego, después de cruzado el portón, aumento súbito de esta voluptuosidad. Chuchezuma toma siempre en el parte secundaria. Es decir, que la parte sexual de la voluptuosidad es mínima. Su esencia es otra que podría definir la irresponsabilidad. La irresponsabilidad se presentaba del siguiente modo. Seguir profundamente dentro de sí mismo, y al decir dentro me refiero, e insisto, en el pecho y la garganta, que puede uno hacer cualquier acto, especialmente los contrarios a cualquier moral y a cualquier ley, sin que se produzca sanción alguna ni proveniente de fuera, es decir, de los demás hombres, ni creciendo de la propia conciencia. Es la libertad total. La libertad, por ejemplo, de penetrar en cualquier casa, violar, asesinar, y a la cuenta se saltará fuera, lejos. Sin parte de uno. Libertad mayor aún. La de lanzarse por un balcón, caer y no estropearse. La de abrirse con una daga al vientre, mirar lo que hay dentro y seguir por la vía igual. La de extender ambas manos por entre las llamas de los faroles y, sin experimentar dolor alguno, soñar dulcemente en que uno puede hacerlo, y los demás hombres no. Apreté intensamente el talle de chuchezuma. Ejecutar. Cualquiera de tales actos habría sido innecesario. La sensación y certeza de su posibilidad era suficiente para penetrar el cuerpo entero y golpear pecho y garganta. Tal vez la prolongación de este estado habría llevado al fin a la necesidad de un acto, por ejemplo, un asesinato o la caída desde el balcón, un balcón muy alto, y, al caer, abrir los brazos, voltear hacia atrás la cabeza para que mucho aire golpeara pecho y garganta. Pero, por el momento, estoy en lo innecesario y en él quedé. Un hecho ajeno se produjo y todas mis sensaciones cambiaron por otra, por una, por una sola. Miezo. Se produjo lo siguiente. Súbitamente, por entre los pilares de un pequeño portal aparecieron varios perrillos ladrando con estrepito. Los perrillos mismos, por cierto, no lograban intimidarme, pues eran del tamaño de un zapato, pero sus ladridos, me dije, podrían atraer a algún perro grande que nos acometería sin piedad. Yo me hallaba totalmente indefenso y, aunque ante la vista del animal me hubiese puesto a gritar, creo que habría podido desesperezarme sin más. Chuchezuma me dijo con cierta malicia. Por estos lados no hay perros grandes. Yo no había pronunciado palabra alguna, pero Chuchezuma adivina tal como el amigo de Edgar Arcampoey, August Tupin. Creí conveniente defenderme. Ningún perro, por grande que sea, me atemoriza. Chuchezuma sonrió y me dijo, los perros grandes de noche te evocan muy adentro de ti mismo, tan adentro que no logras darte cuenta de ello. Te evocan, lo sé. Al lobo Garú. Y al lobo Garú, no me lo niegues, le temes como al mismo Satanás. No aconsejo a nadie pasearse solo por los campos de noche si el campo produce, en uno, la sensación aguda en su nitidez de tranquilidad y dulzura y si la noche muestra un cierto tono azul. Existen tales casos, si no la certeza, por lo menos un alto porcentaje de probabilidades de hallarse frente a un lobo Garú. Y, si no se es de una gran serenidad y si no se tienen vastos conocimientos sobre la materia, la lucha será inmediatamente perdida por el hombre. El lobo Garú, después de destrozar a dentelladas la carótida, beberá la mitad de la sangre de su víctima y, justo con alejarse satisfecho, caerán sobre los despojos sus inseparables compañeros, los vampiros negros, a chupar la otra mitad de sangre. El lobo Garú es grande como el mayor de sus semejantes terrestres, ágil, como una ardilla. Su pelaje es rojizo, su mirada fría como el acero, penetrante como un estilete. Las balas no le hieden a no ser que previamente hayan sido sometidas a largas y penosas consagraciones. Un puñal le atraviesa sin causarle daño, salvo el puñal igualmente consagrado. Y otro tanto puedo decir de su hermano el vampiro negro, vampiro de no menos un metro de envergadura, de alas aceitosas y ojos de munición. Digo, hermano, pues aquí el parentesco zoológico del reino animal difiere. Lobo y vampiro, que en este están sin parentesco, aquí lo tiene más aún que un lobo común y un zorro, o un vampiro común y un murciélago. Y sigamos. Que el perro grande me boque al lobo garú y que a éste les tema cosas de chuchezuma. Avancé hacia el pequeño portal. Entrebajo, él, marché por las callejuelas mostrando mi valor. Largo rato percibí algunas luces de faroles, calles que se iban lejos. Marché. Pasó a mi lado un paisaje con grandes árboles, casitas campesinas, un arroyo, como jamás hubiese pensado que existiese en París. Pasó el resplandor de las vidrieras de un café bullicioso. Gente, mucha gente. Otra soledad, otro bullicio. Rincones insospechados. Marché, fijo. Seguro. Calles, gentes, calles, luces, algunos silencios y... llegué. Yo habito en el 55 de la Rue Mercadette. Es un departamento chico que comparto con mi hermano Pedro. Cuarto piso. Entré a nuestra sala. Me eché sobre un diván y pensé. Este diván era de felpa amarillenta. Junto a él había otro de felpa granate. Al frente, uno de arpillería color cordel y tras este otro de bronceado azul. A mi derecha, uno de arpillería obscura. Sobre él, uno de cuero de tapir y más arriba, uno de cretona con flores escarlatas sobre fondo gris. A mi izquierda, se alineaban tres más. Dos de felpa también. Verde, uno. Gris ratón, el otro. Y uno de cuero de potro teñido de azulino. Sobre este último otro más de brocado morado. Del techo colgaban dos de cada lado de las lámparas. El primero de arpillera, cereza y amarilla. El segundo de cretona japonesa multicolor. Era todo el amueblado de nuestra sala. Mi hermano Pedro sueña con una vasta casa con vastos salones y, a lo largo de sus muros sombríos, vastos divanes. Su sueño dista aún mucho de hallar materia conforme para existir y perdurar en la vida. Su sueño no es aún más que materia pensante y su torbellino sólo ha logrado acumular y hacer materia palpable a algunos de los tantos divanes que nacerán. Estos divanes son las primeras formas de un feto. Esta sala, como una matriz, alberga las primeras palpitaciones del feto que será y huele a algo, a algo enmohecido a ratos y a ratos fertilizante como tierra recién regada. En medio de todo, respirando, yo, mi hermano Pedro, en espera del parto, pasa sus días en la cocina tratando de transmutar el aire culinario en ciencia de alquimista. Luego, como reposo, sale por las calles y atisba los divanes de toda la ciudad. Cuando se cruza conmigo se mofa y se demuestra un cierto destén harto altanero. Fuera de esto no creo que tenga ninguna otra ocupación. me eché sobre el diván de felpa amarillenta y pensé. Pensé hasta que en el umbral de nuestra sala apareció mi hermano Pedro sonriente y desdeñoso. Me basta una mirada para saber sus intenciones. Mi hermano Pedro quería que yo le dijese que es altamente absurdo acumular divanes para una futura y problemática casa con vastos salones. Al decirle así encuentra medio de rebatirme y demostrarme que cuando yo haga es más absurdo aún y me lo demuestra con tanta claridad y tanto destén que desde ya a largo tiempo no le digo ni la menor palabra sobre sus incalificables divanes. Esta vez el hombre vio que no me arrancaría de mi silencio. Nada dijo del amueblado de nuestra sala. Solo después de varios minutos habló de su cocina. Me dijo ¿Te gustaría cenar esta noche? De repente lo que ofrezcas contesté. Su respuesta fue ven conmigo a la cocina. Mi hermano Pedro había cazado con sus propias manos según contaba una magnífica langosta digna de entusiasmar por sus promesas al mejor gastrónomo y por su volumen al mayor glotón. Ahora se preparaba a hacerla morir. Luego me dijo con cierto tonillo entre acaramelado y burrón que las personas que lean esto no han de conocer por cierto ni siquiera han de poder imaginar pero que para mí es ya de tantos años atrás como una calamidad periódica. Esta es hermano siempre hermano nunca mi nombre la gran ventaja de alimentarse con mariscos que uno mismo los mata sin necesidad de cómplices. Así la absorción y nutrición llegan a su punto perfecto o creer que solo alimento lo que se mastica y traga error hermano error. En la agonía y muerte del ser comestible hay por lo menos según mis cálculos un tercio de la nutrición total. Esto por lo que se refiere al lado digamos físico de la cuestión cuando al lado moral volvamos a los cómplices. ¿Encuentras tú que es justo hacer asesinar a otro hombre para aprovecharse uno después de los dos tercios del beneficio de su asesinato? Injusto hermano injusto hermanito y sobre todo cobarde. En cambio con estos bichos toda la responsabilidad queda con uno mismo y nada más lo cual es digno de un hombre. Estos bichos son una gran cosa y los respetos como dicen se lo merecen. Hay algunos tal vez más respetables aunque tal vez lo sean por la lógica pura pero en la realidad en fin ya hablaremos de todo ello. En todo caso un buey es intolerable e inalcanzable. ¿Te imaginas uno aquí en casa en este departamento? No pude impedirme una intervención. No sé Pedro si sería posible por la ley de los policías y los conserjes traer un buey aquí pero si me lo imagino por cierto hombre y no solo un buey aquí dentro sino tantos bueyes como divanes tienes y cada buey recostado en su diván te diré recuerdas en el film de Luis Buñuel la edad de oro aquella vaca en la cama de la muchacha si pues bien desde que lo vi solo tengo una obsesión te confesaré una esperanza ver algún día sobre cada diván tuyo una vaca o un buey da lo mismo pero sigue con tu asunto aquí sonrisa despreciativa y sobre todo bondadosa extremadamente bondadosa allá Buñuel y sus gentes y tú el caso es que yo personalmente no voy a beneficiar un buey ni siquiera un cerdo mis proporciones no sobrepasan el tamaño de una gran langosta como esta bueno te decía hace un momento que hay otros bichos acaso superiores a los mariscos me refería a las aves una callina por ejemplo tamaño adecuadísimo nadie te impide traer la casa y vamos apretándole el cojote no se pierde ni un miligramo del tercio agonía muerte pero por otro lado tienen al menos para mí cierto inconveniente te explicaré cada ser comestible y he de advertirte que son comestibles muchos más seres de los que la gente cree si no pregúntaselo a un antropófago o a los habitantes de nuestras cumbres cordilleras que en verano bajan a los valles y cazan escorpiones y bichucas para degustarlas con fruición en las largas y silenciosas noches de nieve cada ser comestible digo procura dos clases de alimento el único físico y como ya sabes igual a los dos tercios de la nutrición total el otro digamos moral o mejor a un psíquico igual a un tercio los dos primeros tercios se mascan y se tragan más o menos sazonados y sobre sus bondades alimenticias cualquier médico o higienista te podrá dar amplias informaciones por lo que a mí respecta la carne de marisco me cae a las mil maravillas el único tercio hermano es otra cosa escucha bien cada ser durante su agonía y sobre todo en el momento de su muerte suelta deja escapar no sé cómo explicarlo a ti que eres un profano horrorosamente profano en estas materias en fin echa al ambiente un un ¿cómo decirte? eres horripilantemente profano digamos un doble suyo este doble lleva en esencia dentro de sí las cualidades morales del ser a que pertenecía en vida y estas cualidades son en analogía en paralelismo exacto reflejo de su aspecto físico ah pero aquí viene un punto difícil que no sé si tú logres alguna vez penetrar es el punto de saber distinguir por el aspecto físico cuáles son las cualidades morales de un ser las cualidades esenciales el prototipo a que pertenecen que representan en principio te diría casi en principio abstracto no esto no lo vas a comprender pero no importa por ejemplo esta langosta ¿qué te dice? te preguntarás ¿qué cualidades morales tiene una langosta? no hombre ¿ves como desde un comienzo partes por mal camino? no te preguntes nada hombre de Dios mírala no más mírala mírala intensamente ojalá agrandándola con la imaginación hasta el tamaño de un elefante o reduciendo tu frente a ella al de una pulga entonces ve sus ojos desorbitados en punta de alfileres gigantescos ve el movimiento crujiente de sus patas lentas ve su vida de caverna a medio despertar bajo el hierro de su caparazón ve los ecos bajos y sordos de ese brumoso comienzo de conciencia ve su boca ve su cola plegable con rendijas viscosas ve qué diablos la mente que pensó que pensó en tal modo que su pensamiento tomó las formas que has estado viendo ve ese pensamiento originario y siente luego que si es verdad que anda en él solo rodando por la atmósfera de nuestra tierra hace al incorporarse que una langosta más avance dificultosamente por entre las rocas sumergidas y verás que toda langosta es un monstruo un monstruo espantoso de los infiernos aunque sosegado triste y acaso por eso mismo más tenaz eso es hermano eso es mátala entonces goza con su agonía y aspira profundamente no solo por las narices sino por todos tus poros de todo aquello te nutrirás y entonces sí y solo entonces después en tu mesa con mucha gente ojalá de frac sabrás gustar su carne blanca sabrás por qué corre mayonesa sobre ella porque las mujeres si son jóvenes y hermosas mueven en torno al desierto peculiar los ojos apenas esa mayonesa les toca la lengua y apenas sus dientes hacen crujir el primer pedazo de carne pero nada tú eres cómicamente inefaliblemente profano así es que no ahí ni habrá remedio y Pedro reía de buena gana me desprecia me aplasta me hunde con su gran langosta pataleante en ambas manos ¿qué haces? sabía yo que el muy canalla seguiría por horas hablando de la suerte y su voz y sus gestos me tenían como petrificado impidiéndome hallar fuerzas suficientes para abandonar la cocina hasta que vino la salvación mi mano derecha se posó sobre el bolsillo de mi chaqueta y palpó un objeto que súbitamente recordé y reconocí hallé mis fuerzas perdidas y le dije a Pedro ahí te dejo con tus langostas y tus teorías alimenticias creo que por esta noche no voy a cenar te lo agradezco pero por el momento hasta pronto y volví a nuestra sala y nuevamente me eché sobre un diván esta vez sobre el de arpillería color cortel me propuse entonces meditar mejor saborear los dulces proyectos de aquel objeto que iba sin duda a hacer nacer era un pequeño libro con el plano de París por distritos como venden en todos los kioscos y estaciones del metro hacia algunos momentos cuando íbamos entrando en las callejuelas más allá de la falier Chuchezuma me lo había entregado diciéndome a media voz guárdamelo ¿quieres? mi saco está tan lleno pero por favor no te olvides devolvérmelo cuando nos separemos promesa por parte mía y olvido Chuchezuma allá Pedro con las ondas voluptuosidades de sus langostas una langosta en cambio yo Chuchezuma verdad que la langosta agoniza y muere y está por lo tanto la cuestión del doble como él dice agoniza y muere falta de imaginación del pobre Pedro se puede agonizar y morir y soltar por todo el ambiente para respirar por los poros el doble el pensamiento originario y primero se puede agonizar y morir sin ningún irremediable renaciendo para recomenzar Chuchezuma quise saborear mis proyectos pasando las yemas de los dedos por sobre las calles del planito de París de Chuchezuma pero a pesar de mis intentos mi mente como la autómata repitió las líneas de Elipias Levi leídas por mí pocos meses antes en su historia de la magia por cierto así se explican estas historias por todo el ambiente se había esparcido un perfume acre y cautifante Pedro había vertido en el agua hirviente que servía para matar a la langosta varias gotas de extracto de acónito de ahí tal perfume ahora se oía el furioso y desesperado patalear de la pobre víctima bulliendo en el agua en esa agua más allá de los cien grados por las virtudes del acónito se oía la respiración rítmica y honda de Pedro salí tenía la certeza absoluta que dentro de pocos minutos encontraría Chuchezuma salí marché el rectángulo anaranjado de la puerta de un bar allí ligeramente inclinada hacia la calle Chuchezuma viste ahora de rojo encendido llegué hasta la puerta y eché un vistazo hacia el interior era una taberna un bar si se quiere pintado todo de verde junto al mesón apoyado en él con su codo derecho un hombre bebía una copa de coñac ese hombre bien podía ser el amante de Chuchezuma en todo caso el causante de su cambio de ropa allá olvidé decirlo ella vestía de gris oscuro tomé pues mis precauciones para no ser visto me apegué bien al muro como queriendo encrustarme en él de este modo sólo veía del bar una larga y angosta faja de alto o bajo por la puerta en el chaflán el hombre no se veía pero una luz tras él proyectaba su sombra sobre la pared que yo en parte apercibía por esa faja así es que desde mi puesto veía yo el verde sombrío la punta de su sombrero la punta de su nariz y su corbata todo ello de proporciones gigantes y arriba muy arriba casi junto al techo me acordé entonces que entre Chuchezuma y yo había sido cuestión de una próxima cita según mi parecer veamos creo sí que para el miércoles a las cinco de la tarde le alargué el plano que tomó rápidamente con disimulo en voz muy baja entonces para que el tipo del interior no se enterase el miércoles a las cinco dijustes ella en voz alta y resonante contestó sí el miércoles a las cinco dijeron y salió del marco de la puerta y se alejó por la calle por todas las calles de París fue la sensación que me dejó al alejarse así otra vez solo de este lado de la puerta entre mis deseos y la desaparición de ella quedan los ojos de ese hombre que si avanzo me apercibirán al pisar la luz anaranjada que cae sobre la acera sabrá que soy su rival saldrá se echará sobre mí me golpeará me descuartizará me matará pues entonces me quedo así incrustado contra el muro quedo allí medito amo y tiemblo respiro rítmicamente las calles de París que se la tragan degustándola llena de fruición medito chuchezuma chuchezuma ya debería estar lejos un poco por todas las calles de París el bar había cerrado el tipo desaparecido y ninguna franja anaranjada teñía la acera ahora se podía avanzar avanzar como ella simultáneamente un poco por todas las calles de París vagamente chuchezuma aparecerá avancé toda la vaguedad se fue deshaciendo una certeza sin importancia no todas las calles de París no una sola dura en ella una casa por donde todas las demás una sola vacía ante esta idea esta certeza algo me golpeó despiadadamente en pecho y garganta un sueño de la infancia siempre mantenido iba a realizarse por fin una casa grande siete pisos de noche vacía una casa así entrando avanzaba aquí está una calle sola dura duerme allí está esa es la casa todas sus ventanas están con las persianas abiertas de par en par ninguna ventana tiene cortinas todas las ventanas están con sus cristales cerrados es decir en todas las habitaciones se hace oscuridad mayor oscuridad en alguna parte allí dentro chuche zuma entré ni una alfombra ni un mueble mis pasos en las escaleras van resonando hasta el último techo golpean allá vuelven en eco rebotan abajo ahora todas las piezas para mí puedo entrar golpear las puertas dar de taconazo gritar chuche zuma está en algún rincón puedo arriesgarme hasta tras un cristal de la ventana cualquiera atisbar hacia la calle causarle miedo hasta pavor a algún transeúnte y si ese transeúnte ha leído como es lo más probable y tiembla aún con Dostoyevsky recordará al príncipe idiota creyendo percibir desde la calle en una ventana de una gran casa un instante la cabeza de Rojojin temblará con mi cabeza retroceré veloz hacia el muro opuesto quieto quieto y su temblor temblará en mí chuche zuma está en un rincón cualquiera otra habitación puedo entrar ahora hagámoslo en silencio que no se oiga ni un rumor ni mis propios pasos de modo que se destaque mejor el rectángulo glauco de la ventana y como yo he leído y temblado con Dostoyevsky digamos mentalmente que ni el aire se remueva como Russell Kikov en el cuarto de la vieja usurera al ver por la ventana la enorme luna redonda de un rojo cobrizo es la luna quien crea el silencio está ocupada en descifrar enigmas aquí no hay luna pero está el sueño de Raskolnikov y está el silencio creado no por ella sino por todo por los maderos del piso por los techos bajos por las puertas entreabiertas por la respiración de Chuchezuma que no se oye pero que está por aquí en la casa vacía por algún rincón sé que basta avanzar decididamente eso es decididamente para hallarme frente a ella por lo mismo no hagamos nada con decisión sigamos flotando así en la oscuridad echando ruidos a correr un golpe un silbido a correr al mismo tiempo por todos los recovecos de la casa arriba abajo por todos al mismo tiempo como Chuchezuma hace un momento por todas las calles de París pasarán los ruidos a través de ella cada ruido la atravesará doy un golpe con las manos con los pies silbo canto he cogido mi reloj de oro grande y viejo lo he lanzado al aire ha caído se ha despedazado cada ruedita cada resorte cada tornillo cada pedazo de cristal quebrado cada numerito del cuadrante ha sonado con su modo peculiar ha sido por cada encrucijada de la casa ha atravesado perforado Chuchezuma conmigo en cada sonido esperemos esperemos puesto que basta avanzar con decisión para encontrarla retardemos el momento pensemos en su tez blanca y en su sangre joven no lograré salir de este círculo de pensamientos sin poder pensar es preferible actuar vamos con decisión aquí en el primer piso superior ha de haber una sala vasta larga como todo el frente del edificio subo entro allá al fondo Chuchezuma está de pie de espaldas contra el muro apoya sobre sus dos manecitas por las palmas sonríe me dice te esperaba y se calla corro hacia ella caigo de rodillas le abrazo sus piernas y la beso la beso apasionadamente respiro apenas la beso hasta que por las ventanas aparece el alba Chuchezuma se marcha yo quedo aún algunos minutos para fumar con calma un cigarrillo entra un rayo de sol a mi vez me marcho Rue Belón reconozco enseguida la tela que Barca Rosas quería mostrarme es exacta le digo es lo que más me gusta de lo que has pintado me dice pensaba que te iba a gustar te la regalo y aquí tengo la vela aquí está la tela viva y silenciosa a Chuchezuma no la he vuelto a ver fin 3 viveza no fue por mi voluntad ni por la suya que nos dirigimos a visitar la cordillera fue por un simple azar íbamos juntos por unas calles atardecidas respirando hastío y sin hablarnos di con el pie contra un papel arrugado color de rosa seguí largo rato golpeándolo echándolo hacia adelante obligándolo a preceder a nuestra marcha a veces era ella quien lo hacía ella se llama pibesa porque es muy joven tiene un talle espigado y no habla cuando yo no hablo pero sé que está siempre conmigo prueba de ello cuando un puntapié mío lanzaba el papel de rosa de modo a dejarlo en su línea de marcha ella lo golpeaba y lo enviaba a mi línea al hacerlo temblaba la seda gris perla de su traje y bajo ella se aspiraba la seda beige de sus piernas al fin me desentendí de sus sedas el papel de tanto compañero nos obligó a tomarlo en consideración lo recogí y lo leímos era un permiso para visitar la cordillera abajo se leía válido para el día de hoy en fin algo nuevo algo con que llenar un hueco de la vida algo más algo que no fuese este eterno paseo por estas calles que nos empagan y apagan los ojos hasta la oscuridad ¿vamos pibesa? pibesa bajó los párpados y tembló siempre tiembla pibesa cuando le propongo ir a alguna parte id en el verbo ir pibesa ha concentrado toda su voluptuosidad no importa donde sea es el hecho de id y ello le basta vamos susurró entonces la miré con despacio con mucho despacio de alto abajo y ella no tembló entera ¿no? tembló poco a poco tembló trozo por trozo de su cuerpo fue temblando así mientras todo el resto de su ser quedaba inmóvil así en cada parte en cada fragmento justo al final de los rayos de mi vista fuimos a la cordillera marchábamos por entre galerías de nieve vagamente verdosa a causa del atardecer constante llegamos luego a una inmensa explanada nos detuvimos tras de nosotros se detuvo la noche allí quedamos en el atardecer de nieve verde diez pasos más atrás aguardaba en silencio la noche azul del mar de pie y tranquila justo a los picachos que se dormían frente a nosotros abajo se extendían infinitas sábanas de cordillera en la tarde infinitas hasta la desesperación y creo que hasta el suicidio si fuera también caminar las senderas una a una más al fondo al final se alargaba sobrepasando esas sábanas muertas otra cordillera única ondulada quebradiza parpadeando en rojo y anaranjado sobre nubes estagnadas me parece le dije que hay algo de artificial en todo esto viveza no lo crees la noche allí no avanza cierto cierto que nosotros tampoco la tarde sigue cierto que nosotros también el sol no se va para aquel final de cordillera creo que nosotros aquí estamos y no nos vamos pero hasta qué punto esto puede ser una explicación presiento algo de artificial en todo esto viveza mía ella me dijo vamos no sé si lo dijo por prudencia o por conjugarme el verbo ir dio me de vuelta y empezó a andar entonces fui golpeando por una excitación desenfrenada corrí hacia ella con el brazo izquierdo la cogí por atrás rodeándole la cintura con la mano derecha le levanté sus faldas de seda gris perla y como ella se hallaba frente a la noche es decir de espaldas a la cordillera de fuego este fuego vino a reflejarse sobre sus carnes que se doraron y ensangrentaron quise poseer su oro y su sangre de la cordillera pero viveza se esquivó hizo resonar una risa de cascapel ella que nunca ríe y se escapó como una hembra de animalillo joven yo siempre he corrido más que pibesa la alcancé en cualquier sitio en cualquier circunstancia y entonces la beso pibesa es ágil es ardilla es volantín en sí misma es como desenredar y extender su vida más cuando corremos ella no haya de correr con tanta vida joven y yo la alcanzo la cojo la aprieto y la beso pibesa corría después de mi intento de poseerla por su sol corría y reía con cascapeles y yo con los ojos llenos de rojo y amarillo empecé a percatarme que era difícil que era duro deslizar veloce los pies sobre la nieve verde pues casi no avanzaba movía las piernas con toda la velocidad posible más a pesar de ello la tierra no resbalaba en compensación a mis esfuerzos y pibesa se alejaba dando rebotes con su risa en los picachos mudos no sé si todos podrán darse cuenta cuán doloroso es no echar de cada zancada bastante suelo hacia los abismos de atrás no lo sé sufría yo desesperadamente hacia atrás por lo poco que el mundo me retrocedía hacia adelante por la inmensidad creciente que pibesa desparramaba entre nosotros y lo que más me mortificaba con una mortificación que me obligaba a negar al dios todopoderoso era que en ese retardo pesado de mis pies la nieve nada tenía que hacer nada 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 era un retardo amplificándose un retardo sin causa y sin nieve pobre pibesa mía en medio de la juventud de su risa debió haber percibido el punto oscuro de mi dolor al no poder lanzarme con mayor velocidad que la suya de modo a alcanzarla estrellarla y perforarla quemando mi sexo en las llamas de sus carnes jamás robadas a la última de todas las cordilleras pues pibesa se detuvo acto continuo devoré en un mínimo de instante la distancia que nos separaba comprendí entonces que era la velocidad de pibesa la que detenía a la mía y no un sinsentido de mis esfuerzos ni menos uno del universo que después en paz con cuanto existe en la creación me doblegué en silencio y con fervor ante el dios todopoderoso y a pibesa le dije pibesa te amo entonces pibesa empezó lentamente a descender la escalera de caracol nuevamente el miedo me asaltó podría repetirse el ir bajando ese error de velocidades más pibesa todo lo había previsto pibesa bifurcándose se desdobló en dos dos muchachas con juventud de agua ceñidas en seda de perlas una de ellas giró en caracol no muy veloz no pero sí con la regularidad con tal constancia con tal asobluto que jamás jamás había podido yo ponerme junto a ella la otra fue lentitud en cada peldaño se detenía la vida un segundo alargaba un piececito de raso y luego lo rozaba en el peldaño siguiente así bajaba y al bajar tarareaba una canción ligeramente sentimental hice un segundo intento con esta segunda pibesa retardada volví a cogerla por atrás al alzarle sus faldas gris perla y al ver sus carnes que sombreadas ahora por los primeros tramos de la escalera de caracol eran también de perlas azuladas entonces la poseí al sentirlo volteó hacia atrás la cabeza y nos besamos mientras la otra lenta muy lenta bajaba siempre tarareando ella ahora la canción que ésta había dejado en suspenso causa del primer dolor y del goce que empezaba a inundarla la poseí con los ojos cerrados pero pronto fui abriéndolos para tenerla con la vista también a mí pibesa mía más junto con verla me percibí con estupor que cambiaba se transformaba y que yo iba teniendo que todos mis miembros a una mujer ignorada pero ya era demasiado tarde ya no había fuerzas que me retuvieran ni aunque ignoraba tuve que vaciarme en esa incógnita de mi vida que pibesa en su alejamiento de seda había sembrado en medio de mi persecución impotente por un instante se borraron las cordilleras y los cielos y vino el silencio total luego un lamento mío despertó uno suyo y al vibrar de ambos volvieron a depositarse las cordilleras y suspenderse el cielo y trepar por el caracol el canto de pibesa bajemos me dijo la otra cien pasos más abajo pibesa nos aguardaba y al vernos sonrió no había son sonrisa ni ironía ni compasión ni resentimiento nada era una sonrisa sola aislada en el mundo entonces seguimos los tres girando y sin hablar de pronto subieron hasta nuestros oídos los ecos acompasados de unos pasos robustos que con seguridad hacen caramaban tuve un miedo instantáneo y horrible vi en el sonido de esos pasos que era el hombre aquel quien trepaba y que me pregunté instintivamente como un gesto de protección ante un golpe cruzó por mi recuerdo el papel de rosa el permiso para visitar pero este recuerdo fue sumergido por una sensación de malestar bajo claro está que tenía el permiso para visitar allí lo tenía sin embargo no lograba ser enarme había algo que pesaría más en mi contra para el hombre que cualquier permiso por válido que fuese había algo que no estaba bien había habido algo que no había estado bien esto yo lo sentía él iba seguramente a saberlo si es que ya no lo sabía y por eso subía algo malo y lo que más me atemorizaba y hacía que aquel momento un momento de angustia era la vaguedad de ese mal debería haber pensado que todo procedía de la posesión de hace un instante tanto más cuando que había sido con una mujer que no era mía pero no esa posesión no estaba ni para bien ni para mal ¿qué podría ella importarle a ese hombre? a mí no me importaba nada a aquella mujer tan poco puesto que la había dejado después a lo largo de la escalera entonces ¿a él qué? era el total lo que no estaba bien lo que estaba algo descentrado o que echaba un hálito aunque muy tenue es cierto de próxima descomposición en todo caso de pronta decrepitud sobre todo el hecho de la existencia de esa cordillera que dejábamos arriba atrás todo ello no estaba en el punto justo en que todo puede perdonarse y a todo permitirse seguir rodando más ¿qué culpa tenía yo en tales cosas? una lógica rigurosa me respondería ninguna pero una lógica menos rigurosa no podía pasar por alto el hecho de la simultaneidad de existencia aunque solo fuese en este momento actual en que yo vivo entre la cordillera al cielo la escalera pibesa la otra y yo nadie querría entonces ponerse a distribuir faltas y responsabilidades y absorberme al final me dirían simplemente si usted nada está en todo esto ¿cómo es que está justamente en todo esto? y la verdad era que los pasos del hombre subiendo se acercaban vi la punta de la copa de su gran sombrero mexicano girar a mis pies y desaparecer aporquivándose tuve apenas tiempo para coger a pibesa de un brazo y echarla hacia atrás quedamos entre dos pilares si al hombre no se le ocurriese mirar a su derecha estaríamos libres si no nos vería y al vernos su sorpresa estaría a la altura de su furor la otra quedó frente a nosotros en medio de la escalera inmóvil y apareció el hombre con el mismo gesto que yo un momento antes había cogido a pibesa este cogió del brazo a la otra y bruscamente la encajó por una estrecha galería que arrancaba de la escalera atravesando su eje y perdiéndose en las sombras ambos desaparecieron entonces a media voz le dije a pibesa huyamos y empezamos a desmoronarnos caracol abajo el eco de nuestros pasos precipitados debió oírse hasta en el más lejano rincón pues acto continuo llegó a nosotros una voz potente y sentimos como ese hombre a su vez se dejaba desmoronar ya he dicho que yo siempre he corrido más que pibesa ahora por cada vuelta completa que ella daba al caracol yo daba por lo menos dos de modo que al llegar ella al pie de la escalera yo había ya salvado todo el largo corredor y doblaba por el San Juan precipitándome sobre la puerta hacia abrirla solté primero una cadena quité luego dos cerrojos e iba ya a coger la llave cuando en el corredor mismo sonó una detonación procedí entonces con mayor presteza aún no se había perdido totalmente el retumbo del balazo que ya abría la puerta de par y volví a ver la calma color café de las calles de mi ciudad llamé entonces a pibesa 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 valor estamos salvados aguardé temblando nada nadie silencio de pronto apareció pibesa en la esquina de San Juan marchaba con majestuosa lentitud y en su rostro se había fijado una meditación indiferente su mano derecha se balanceaba como un péndulo al compás de su marcha tranquila su mano izquierda la apoyaba en la cintura al llegar junto a mí me alargó esta mano destilaba en ella la sangre luego vi desde la cintura desde el punto exacto en que antes la apoyaba empezaba todo su talla teñirse de rojo rápidamente hacia arriba como un vaso que se llena hacia abajo como un vaso que se desparrama así el rojo de su sangre iba tragando el gris perla de sus sedas esperé un momento nada pensé que la sangre se habría estancado y que su misión era sólo empapar el traje de pibesa pues su cuello no se teñía el beige de sus medias seguía inmaculado y el negro de sus zapatos quedaba negro como dos carbones empinados más súbitamente sus dos tacones nada más que sus dos tacones se inyectaron se hicieron escarratas y al caer el color hasta el suelo la tierra misma alrededor de ambas bases en pequeñito espacio enrojeció ligeramente entonces comprendí que el mal corría por dentro lleno de indignación empecé a gritar cuanto podía para amotinar al pueblo en contra del miserable que había hecho fuego en contra de pibesa hiriéndola y ensangrentándola estábamos ahora en medio de la calle de todas las puertas vecinas acudían hombres mujeres y niños hasta un anciano vi en la multitud gritaba yo el hombre de allí ha querido asesinarla el hombre de allí y de allí y mostraba la puerta que quedaba abierta pude pecatarme de que la indignación iba apoderándose de toda aquella gente producían un rumor sordo que crecía y casi sin mover los pies arrastrándose iban sitiando el hueco oscuro de la puerta pero cuando ya no estaba más que a dos o tres metros de él se plantó sobre el umbral con gran asombro de mi parte el hombre aquel brotado contra el vacío negro yo que le creía huyendo caracol arriba para escapar al inevitable castigo por su acto no estaba allí de pie sobre el umbral llevaba ahora un pequeño sombrero hongo pero conservaba siempre sus altas botas de montar no miró a nadie desde un principio lentamente me miró a mí le van a descuartizar pensé grité aquí está el miserable todos lo miraban con ojos enfurecidos las manos crispadas listos a saltarle a la garganta él es volví a gritar él me miraba siempre mas los otros no avanzaban esperaban acaso un gesto suyo que les provocase más directamente la herida de pibesa no era directa para ellos lo era tan solo para mí la herida de pibesa les era una herida abstracta la noción de herida que encolerizaba por cierto pero que permanecía flotando en torno sin clavárseles en los músculos así pensaba yo el otro seguía inmóvil y me miraba yo gritaba siempre azuzaba el índice alargado derecho hacia él la gente vacilaba y poco a poco la crispación de las manos se le fue soltando entonces ante la persistencia de su mirada lentamente volvieron sus rostros hacia mí y todos esos ojos me interrogaron hice un esfuerzo y grité asesino con igual lentitud todas las cabezas giraron siguiendo la trayectoria de mi grito y las miradas otra vez se posaron sobre él pero vi que la furia no persistía en ellas era reemplazada por una interrogación atónita y como el rostro no se movió no parpadeó no respiró por segunda vez los mil ojos lo desertaron y vinieron a unirse a los suyos para caer y atajar en mis labios mismos un segundo insulto hacia el miserable en aquella gente debe haber empezado a abrirse paso la siniestra idea para mí de que si toda la culpa estuviese radicada únicamente en aquel hombre aquel hombre algo más haría de quedar allí móvil mudo mirándome con un reproche creciente entonces quise agitando desesperadamente los brazos formular una tercera imprecación ya que la segunda había robado hasta mis pies sin ser oída por nadie salvo por todo lo largo de mi cuerpo pero sentí que había perdido terreno que en alguna parte una parte remota ignota ese hombre tenía por lo menos cierta razón y que el populacho de instinto la reconocía una vaga culpabilidad me hizo palidecer ninguna imprecación se oyó solo mis ojos lanzaron una mirada de tal angustia que todos una vez más se volvieron hacia el hombre curiosos de ver su efecto sobre él le miraron todos yo también y esperamos entonces él hizo su primer movimiento con calma fría echó mano atrás cogió su revólver y con más calma aún fue dirigiendo de abajo hacia arriba el cañón sobre mí todos siguieron el arma y me miraron para verme caer sentí en ese instante que la sangre se me filtraba por la piel era una sangre verde como la parte muerta de la cordillera que acabábamos de visitar como las carnes de la otra al ser ensombrecidas por la escalera de caracol y la última esperanza que la sentía anidada en el extremo de la cabeza vi que se me escapaba me abandonaba volando como un pájaro asustado pero justo entonces avanzando con seguridad ambos pulgares en el cinturón un guardia se presentó se detuvo al centro primeramente consideró al hombre con su arma siempre dirigida a mí contra y alargándole su diestra con la palma abierta le expresó ¡alto ahí! luego nos consideró a pibesa y a mí y con la otra mano como quien barre basura nos indicó que nos alejásemos cuanto antes el hombre obedeció bajó su revólver lo guardió dio un profundo suspiro después de guardarlo giró sobre sus talones y se alejó puerta adentro nosotros hicimos otro tanto pibesa y yo resbalamos por las calles presurosos el gentío empezó a fundirse y el guardia se marchó pibesa le dije entonces toda la razón estaba de parte nuestra por eso mismo huyamos que nunca más ninguna de esa gente nos vuelvan a ver que pueden de un balazo de un mirar de sus ojos quietos deshacer todas las razones por justas que ellas sean al cabo de una hora pasábamos al frente de mi casa dejé a pibesa entré y corrí al subsuelo el subsuelo de mi casa tiene una ventana al ras de la acera me precipité a ella para ver pasar los pasos de pibesa pasaron vi sus medias beiges sus pies de raso y sus dos taconcitos agudos bañados en sangre escarlata fin un saludo Gracias por ver el video.